José de Colombia dice Si alguien me amenaza con golpearme, ¿cómo debo actuar además de perdonarlo? Mira, tiene que haber, por supuesto, un sentido común ante esta situación. Si alguien amenaza con golpearte, tendrías que ver si eso es simplemente palabras. Hay mucha gente que le gusta amenazar con que te golpea, mucha gente. Dice por ahí un refrán, perro que ladra no muerde. Y pues simplemente dejas pasar esa amenaza. La dejas pasar porque si ya anteriormente ves que no solamente es contigo, sino con toda la gente que amenaza a esta persona con golpear, pues lo único que hacemos es perdonar y no darle mayor importancia al asunto. Ahora, el tema es que si está físicamente allí, te voy a golpear, te haces un lado, ¿no? No tienes por qué quedarte ahí a recibir el golpe, no es necesario. Podrías quedarte allí, pues sí, pero no es necesario. ¿Cómo para qué esperarías que te soltaran un golpe? La amenaza de una amenaza, ya sea para golpear, pues generalmente es un aviso de que va a suceder. Pero hemos visto que no toda la gente cumple el aviso. No todos realmente son responsables de las amenazas que lanzan. Tienes que evaluar eso. Si verdaderamente esta persona amenaza con golpearte, la tienes frente allí y sabes que podría hacerlo, pues hazte a un lado. Yo me haría a un lado, yo lo haría así, de esa forma, ¿no? Te lo quiero comentar desde lo que yo también practicaría. Yo he recibido amenazas de golpes, de muerte también, pero en redes sociales. Entonces digo, bueno, en redes sociales estas amenazas, ¿hasta dónde pueden llegar? Simplemente las perdono y ya, no les doy más atención. He recibido amenazas telefónicas. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Y en algún momento recibí amenazas desde la parte física. Alguien me quería golpear. Trato de calmar la situación, de empatizar con él, de decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolver esto de otra manera? Desde un punto de vista más, más tranquilo. Si alguien me está amenazando y lo tengo frente a mí, además de perdonar, digo, Espíritu Santo, te entrego este cuerpo y esta situación para que sea vista como una experiencia de amor. Espíritu Santo, acompáñame. Y entonces empiezo a tranquilizarme, porque cuando hay una amenaza y mi ego ve que es una amenaza e inmediatamente quiere defenderse y hay mucho miedo ahí. Y entonces puede haber un conflicto innecesario. Pero me ha pasado, he tenido esas experiencias de que aún con la amenaza frente a mí, he dicho, Espíritu Santo, dirige tú por mí este momento, este cuerpo, y ese cuerpo te lo entrego a ti. Y ese es un punto que descubrí hace mucho tiempo, que puedes entregar el cuerpo que ves enfrente de ti. No solamente entregas tu cuerpo, entregas todos los cuerpos. Así que, por eso te preguntaba, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde la percibes? Físicamente, si es así, entrega el cuerpo del que ves como un agresor y el tuyo al Espíritu Santo. Entrégalos. Entrega ese momento para un instante santo. Y eso te puede ayudar muchísimo a que te calmes y puedas hablar. Sigo pensando que hablando se entiende la gente. Lo sigo pensando. Y si hablas desde el Espíritu Santo, el entendimiento es total. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando. ¡Sí, señor!